Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal Dorothy Star y bienvenidos de nuevo a un nuevo video de Battlefield 1 Este es completamente distinto, uno que hace mucho que no subo y es verdad, es la campaña Dorothy por favor, en serio me he estado diciendo que después de casi 4 meses que hace que salió el juego de Battlefield ¿No has hecho el modo historia? ¿En serio? Si señores, es delito, mucho delito, yo creo que más de 200 horas jugadas, ¿vale? al multijugador Tengo un nivel de creo que por aquí 52, ¿vale? y no he hecho el modo historia así, es para matarme, o sea, es para matarme Y vaya, vamos, vamos a hacerme, pero vamos, es verdad que tengo una excusa muy buena, ¿vale? y es verdad Y es que hasta hace poco no podía hacer gameplays de Battlefield porque mi ordenador es bastante antiguo La tarjeta gráfica no lo soportaba y no podía grabar y jugar a la vez porque era demasiado para el PC Pero desde que tengo tarjeta gráfica nueva, pues sí que puedo hacer directos, vídeos y muchísimas cosas Así que por eso no he grabado el modo historia, para guardarme este tipo de vídeos para cuando pudiera grabarlo Y que vosotros lo pudierais disfrutar conmigo Así que aquí estamos, ¿vale? Lo propito desdeuda, voy a seguir grabando modo historia primero y seguiremos haciendo gameplays Vamos al modo historia, a la campaña Solo tengo dos historias hechas de las 6, o sea que no tengo ni a la mitad Vamos a hacerlo, creo que ya va siendo verano después de 4 meses Vamos a ver, yo no me acuerdo ni continuar historia actual, claro, vamos a continuar No sé ni dónde me quede, sinceramente Vamos a continuar la historia A ver Ay, qué guay, palomas mensajeras, me encantan las palitas mensajeras Urgente, rodeados, coordenadas, vale, perfecto Tenía muchas ganas de hacer la campaña, la verdad ¡Qué chuli! Ahora es verdad que lo disfruto más, ¿eh? Después de estar jugando el multijugador disfruto más la campaña ¡Guau! No vea dónde han acabado, tío Y ese ahí, gran disparado, ¿no? Ya ve Es verdad, aquí iban a morir todos, ¿ah, ya? Están solos No vea Que estás cagado, hijo mío, estás cagado Bueno Hola Hay que coger el tanque, ¿no? Vámonos, hijo Ese somos nosotros, supuestamente, Edward Hola, ahí Está bien que conduce el tanque Igual le tengo que yo, vaya Que a mí se me da fatal Odio la niebla ¿En serio tenemos que salir del tanque con toda la puta niebla? En serio Buaf A ver si logramos salir todos de una pieza, ¿eh, Edward? ¿Tienes problemas? Le cubriremos Vale Y encima me dan este arma que yo no sé imaginarla Porque yo voy siempre con escopeta Yo voy por aquí, por el sendero, ¿no? Por el carril Vale, aquí hay otro tanque destruido Pues nada, vamos a seguir para adelante Vamos a hacerlo rapidito Porque yo soy muy lenta con estas cosas Se me hace el olvido y es larguísimo Hostia puta Vale, 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 vale Que me matan, que me matan, que me matan Claro que no me voy a dar cuenta de eso Y ahora, ¿cómo coño? Vale, voy por aquí ¡Wow! Es que no estoy, no estoy No estoy acostumbrado a usar este arma, tío Vale, voy por aquí, ¿no? ¿Esto qué coño es? No, este arma no me interesa a mí Hijo puta Vale Vale Vale, 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 vale Ah, y aquí tiene que haber alguien más, ¿no? Vale, perdona Ahí, jefe Voy, voy, voy ¿Y qué hago entonces? ¿Me meto? Que necesita reparaciones ¿Y esto qué me quieres decir con esto? ¿Y yo? Vale, encima me doy con la valla Estupendo ¿Qué coño hago entonces? Nada, ¿no? ¿Y qué hago para hacer esto? ¿X era? No, X no era ¿La E? Tampoco Me he perdido A ver, chicos He ido a preguntar a Tensu Porque la verdad me he perdido un poco No sé si será una gilipollez Pero no lo sabía Me ha dicho que tengo que cambiar de arma Sí Que sí, chiquillo Tengo que cambiar de arma, ¿no? Ah, vale Vale, ¿y dejarlo pulsado o qué? Ah Bueno Vale, chicos Lo siento, ¿vale? Es que no lo sabía No sabía cómo tenía que hacerlo Pero bueno Sí, ya sé vos Que hay que adelantarnos Es que estas cosas ¿Ves tú? Menoma que tengo a Tyson Mira Allí se van acercando el enemigo Así que me voy a ir por el sendero Ah, ¿y no me sigue? Sí, me sigue, ¿no? Perfecto Porque si voy por aquí ¿Qué pasa? Hijo puta ¿Pero yo por qué me metí aquí? ¿Yo por qué me metí aquí? Tenía que abrir por el otro lado Mierda No, no Corredor Corre Corre Que no es por aquí Que me he equivocado De un sendero ¿Verdad? O si es por aquí Creo que sí, ¿no? ¡Wow! ¡Candemore! 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 Corredor Ven aquí, mamones Venid para acá Ayudadme ¿Me tira una puta granada? ¿En serio? ¿No puedo tirar granada? Ah, sí puedo tirar granada Claro Es que como es el mod de historia Me lío un poco más, tío ¡Salta! Vale Perfecto Vámonos Vamos que nos vamos Vale Por aquí ya me he quitado antes A unos cuantos Por haberme adelantado Al sendero Yo sola Pero es que tenía que Claro Abrirle paso Al A esta gente Wow 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 Vale ¿Ya? ¿Ya, hijos? Vamos a avanzar, ¿no? Aquí una tienda de campaña Que supongo que no habrá nadie Perfecto Pues nada Vamos a ver el tanque Que se nos va Aquí, perfecto Ya, es que la cosa está un pelín chunga Vale Vale Haz lo que pueda Aquí no es, ¿no? ¿Verdad? Porque no se está arreglando Vale Jajajajajaja Soy un poco torpecilla Jajajajajaja Venga, cuidado Nosotros nos encargaremos Ok, sí Nos lo encargaré Y está claro Si el trabajo sucede O se hacen Yo ya dos majos de puta Pero bueno Me lo tengo que currar, ¿no? Que paso Es el modo campaña Vale Sí, sí Es que tengo miedo, ¿vale? Con estas cosas Tanta niebla Paso mucho miedo No, ya, en serio La niebla La odio O sea No me gusta nada Lo tengo que reconocer Pero el tanquecito Viene muta ¿Por qué no vienes? Bueno, pues nada Voy yo sola A por los enemigos Ah, Dios ¿Pero qué coño he hecho? ¿Pero por qué coño No tengo balas? O si tengo balas Pero Hijo puta No sé ni cómo le he matado Pero lo he matado Le estoy matando con el hacha ¿En serio? Vale Mantener para recoger Voy a recogerlo, tío Porque si no ¿Cómo coño disparo a esta gente? Guau Encima me pongo delante Soy gilipollas ¿Qué coño he hecho? No veo una puta mierda Vale ¡Buf! Se ve que lo he hecho bien, ¿no, hijo? Oh, estas cosas a mí me estresan mucho, ¿eh? Ya no me acordaba Vale Hemos llegado hasta aquí ¿Y qué pasa? ¿Que es para allá o qué? Ah, mira Esta vez al tanque le han dañado muy poquito, ¿eh? Me lo he currado un poquito más Y eso es que me he quedado sin arma Tío Bueno, venga, chicos Vale Vale ¿Ahora qué? Sí Ok Un poquito de cariño Pero está perfecto Solo es un poco Ah ¿Qué estoy haciendo? Ahora Perfecto ¿Ahora qué? ¿Ahora para dónde? Vale Vale, y Pues venga, venga Venga, a ver Vamos, vamos Pollo mío Hostia puta Vale ¿Me voy a ir por aquí? ¿Y a tirar granadas? No veo una puta mierda No veo una puta mierda Vale, ya Sé que me pongo una cara de muy concentrada Pero es que Es lo que Es lo que pasa cuando No ves una mierda Sinceramente Con tanta Niebla Pero mira Se ve que ya va clareando un poco el sendero Y va saliendo un poco lo que Va siendo el sol ¿Me estáis siguiendo, chicos? Perfecto Deberá de arreglar un poco el tanque, ¿no? Ok, venga Jefe ¿Tú qué me dices yo? ¿Qué dices? ¿Lo arreglo? Lo arreglo, ¿verdad? Me ha puesto cara de ¿Tú qué crees? ¡Ay! Perfecto Está ya niquelado ¡Vámonos! Vamos a ver Mira, mira Allí estoy viendo ya enemigos No, esta música siniestra Por favor no me la pongáis Porque entonces ya me acojono del todo Encima ahí hay un tanque ¿Qué coño hacemos? Pues vamos a seguir, ¿no? Por aquí Yo creo que está hecho esto por aquí Para que venga yo por aquí, ¿no? El tanque me está siguiendo, supongo, ¿no? Digo yo No sé qué estoy haciendo Pero yo Estoy andando por aquí Vale, aquí está El campamento este Vale, estoy escuchando gente Me cago en la puta madre Que me ha parido Perdón por las palabrotas Pero Yo me escondo ¡Ah! Venga, encima me he quedado Me he quedado sin balas ¡No! Que tengo muy poca vida Que me lo he cargado Con la puta pala Recoger Recoger Ese tanque Ese tanque no No es mío ¡Ah! Que matan Que me matan Que me matan Dios Help me Help me Help me Estoy diciendo ¿Por qué coño no pasas? Ven aquí Vale, voy a correr Y voy a ir por el otro enemigo Mientras Porque creo que puedo pasar para allá ¿Verdad? Dime que tengo No tengo balas Es que no tengo balas encima, tío Venga, recarga por lo menos ¿No? O sea, tengo algo Vale, perfecto Gracias Uf Llevo yo con mi herma Súper descargada ¿Sabes? Sin una puta bala A ver cómo coño yo Mato a esta gente A ver El tanque está ahí El tanque está ahí No, 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 no Corre, 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 corre Pero ¿Dónde coño está? Me cago en todo ¿Dónde coño está el que me falta? ¿En serio? Si estás aquí, ¿no? Vale, están Perfecto ¿Se lo han cargado? Sí, ¿verdad? Estás adentro, ¿verdad? ¿Puedo entrar? ¿No puedo entrar? Tiene que haber una entrada, ¿no? Sí, por aquí Soy gilipollas Vale ¿Dónde coño está este tío? ¿En serio? Ah, vale Hay uno por aquí Que viene para acá, ¿verdad? Uy, cuánta gente hay aquí Vienen para acá ¿Por dónde he entrado? Me he perdido ya Estoy muy nerviosa Estoy muy nerviosa ¿Y por qué el tanque ¿Por qué el tanque no avanza? ¿Lo arreglo? Lo voy a arreglar, creo Vale, 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 vale ¿Lo puedo arreglar o no? Arréglate, arréglate, arréglate Perfecto Aquí no tengo balas Me voy aquí A la secundaria ¿Pero cómo coño entonces hago esto, tío? Dios, 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 Dios No sé por qué estoy haciendo esto, pero Me van a matar mucho Me van a matar muchísimo, en serio Guau, no sé qué hacer O sea, ¿cómo coño me cago en algún tanque Si no tengo un cañón antitanque Ni granadas, me parece? Hola No sé qué hacer Ay, no más Oh my God, no No Voy a perder Mucho Que no permita que se acerquen Y entonces ¿Cómo coño lo hago? ¿Cómo coño lo hago? Voy a ir a por los enemigos, pero No puedo subir encima Me estoy estresando mucho Corre Corre, Forrest Corre Corre, Forrest Vale, y si cojo este camión ¿Qué pasa? ¿No puedo cogerlo? Que el enemigo está en camino Vale ¿Y qué hago? No puedo coger este camión Joder ¿Por qué no? Solo me quedan dos balas Vale Mientras voy a reparar el tanque A ver si es que lo que hay que hacer Es esperar a que venga más enemigo A yo no sé qué ¿Por qué coño no nos movemos? No lo entiendo A ver Cámbiate Perfecto Lo arreglamos mientras Vale Y Y creo que debería de Es claro No le he cogido el arma A ninguno Tío Tenía que haber cogido el arma Eso es gilipollas Ahí viene uno Lo voy a matar Y me cojo su arma Dios 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 Muere ya Puta Pero ¿Dónde viene esto? ¿Dónde viene esto? ¿Dónde viene esto? ¿Dónde viene esto? ¿Por qué viene tanta gente? Vale Un tanque Viene por mí Viene por mí Hostia el tanque El tanque El tanque Vamos 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 Que sí Joder Que ya Que lo estoy arreglando Ya voy Ya voy Venga Vosotros podéis Vosotros podéis Lo arreglo Lo arreglo Lo arreglo Lo arreglo Yo lo arreglo Lo arreglo Todo lo arreglo yo Dios Es que vienen Vienen más tanques Tío ¿Cómo puede ser esto? ¿Verdad? No lo entiendo Vale Voy ahora Voy ahora A por los enemigos Que están allí Creo Joder Es que están súper lejos Los mamones Además Vale Voy por allí Espero que el tanque aguante Joder Que estrés Por favor Hay maestres aquí Que en el multijugador Vale A ver ¿Dónde están los enemigos? Dios Es que están justo ahí Van a por el tanque Tío Serio Es que no tengo nada Con que darles No tengo nada Con que darles Vale Lo que voy a hacer Es arreglar el tanque Todo lo que pueda Y listo Es que mientras tanto No puedo hacer otra cosa Que sí ¿Ya? Es que parece ser Que hay un enemigo Allí lejos Que tengo que ir A por él Pero tan lejos Tío Te necesito aquí Hijo Y rápido Para ser martes Ya hemos tenido Bastante diversión Entre y conduzca Edwards Salgamos de aquí ¿En serio? La madre que os parió La madre que os parió Que estrés En un momento Tío De verdad Qué estrés En un momento Es que Lo que me frustra Es no saber Qué tengo que hacer ¿Vale? Porque No sé qué coño quieren Si salga fuera Y me vaya lejos A matar enemigos O que me quede al lado Y arregle el tanque O que haga las dos cosas A la vez Madre mía Qué estrés más grande Y más Y ahora ya es de noche ¿No? Estupendo Pasamos de niebla A ser de noche Muy bien Venga A ver Se acaba de romper De noche Estupendo No Hay enemigos Claro Ya son enemigos ¿Qué hacemos? Estupendo Operación suicida Nos toca suicidarnos ¿No? Buena suerte Buena suerte Estupendo Pues sí Espero que nos den buena suerte Porque creo que la vamos A necesitar Joder Encima Las armas que me dan Achiu Encima me deja tirados Lo que quieren Márchese No se le ocurra Volver a hablarme así He vivido más misiones Que usted Penas calientes Pues váyase Quina puta En serio Qué hijo de puta Tío Nos ha dejado Venga Hombre Nos acaba de dejar Solos otra vez Estamos en esto juntos A ver Buscar las piezas Poner el tanque en marcha No morir Increíble Incredible O sea Estamos solos Esta es la vida San Quintín No Se parece Si no es esta Se parece mucho Vale Veo enemigos Por aquí Esto ¿Qué coño es esto? ¿Qué me aparece aquí En el de este? No sé ¿Por qué me aparece esto? Voy a subir para arriba A ver si hay algo A lo mejor Tengo las bujías aquí Y yo estoy aquí buscando ¿Sabes? Pero No Aquí lo que tengo son armas Pero no me sirven para nada No me sirven para nada ¿Y si me tiro me muero? No Se me baja la vida En 33 Tío Buah Venga Que vengan a mí ¿Vendrán? Voy a cogerle esta Vale Perfecto Lo del cuadrado Este blanco Que aparece aquí No lo entiendo Sinceramente No sé qué significa ¿Qué es esto? Vamos a verlo ahora mismo No sé lo que significa Ah Recuperar bujía O menos mal Que me para a mirar Porque si no Bien Una menos Faltan tres Joder Que son tres Estupendo Y me tengo que ir súper lejos Vale Pues vamos a seguir para adelante Y a ver que me encuentro ¿No? Vale Me están marcando ya los enemigos Ahí en amarillo Así que vamos a seguir Para acá Vale Están ahí varios Muérete ya Joder No te mueras No te mueras No te mueras Joder ¿Dónde coño están? ¿Dónde coño están? Venga 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 Joder Vale Hay una bujía ahí Por lo visto ¿No? Me cago en la puta Tío Qué difícil es esto Me agobio un montón ¿Eh? Uf Ya solo quedan dos Vale Vaya tela Vaya tela Vale Siguiente Ah no Siguiente enemigo Wow 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 Jajajaja 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 Odio cuando me quedo sin recarga Tío Jajajaja 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 Ay qué estrés Por favor Esto no vuelve a mi corazón Vale No escucho a nadie No escucho a nadie Perfecto Hay uno allí dentro Ah Aquí están en el faro Perfecto Vamos a por él No No te caigas No te caigas Joder Que me estoy agobiando Que me pongo nerviosa Jajajaja Venga Arriba Dolce Vamos para arriba Sin caerse ¿Eh? Pero bueno Pero bueno Ah que está ahí arriba Vale Vale Voy a cogerte el arma Si me dejas Perfecto Vale 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 Bajamos Por favor Me estoy frustrando un montón Encima no voy a hacer volver al tanque después Eso es lo malo Ah para allá no era Era para allá ¿no? Me he perdido Me he perdido un poco Venga Dorothy Concéntrate Vamos que tú puedes Vale Y eso que me aparece ahí Vale Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Hostia Que esto encima Es francotirador No joder No quiero esto Muere Muere ¡Ah! No Me han matado Pero bueno Pero Dorothy Tía No Venga ya ¿Otra vez? Chicos Esto es increíble Es que claro Soy gilipollas Le quito el arma A uno que está ahí En la torre esa Claro que es francotirador Su putísima madre Yo para qué coño Le cambio yo el arma A un tío de esto Pues nada chicos Más el humo Lo voy a tener que volver a repetir Espero que hoy os guste El vídeo Que haya descojona De mí Yo prometo Prometo Que esta misión Me la paso yo Esto es increíble Es que soy patética Jugando En el modo campaña Bueno chicos Lo siento mucho Por no haber Esta ha sido Misión incompleta Misión fallida Misión fake Pero lo prometo Que para la próxima Subo Misión completa Y bien hecha Y perfecta ¿Vale chicos? Un besito Un besito a todos Espero que haya gustado El vídeo Si es así Dale a like Compartilo Suscribiros Compartilo Yo que sé Ya no sé lo que digo Hoy comentad Que estoy súper nerviosa Porque me ha salido mal Y no esperaba Para nada eso Para nada eso Pero bueno Pues nada chicos Lo he dicho Suscribiros al canal Si no estáis suscritos Seguirme si quieren Las redes sociales Por aquí lo dejo Facebook y Twitter O así al revés Facebook y Twitter No sé Y nos vemos en el próximo vídeo ¿Vale? Un besito Chao Chau Chau